La caca está flotando, eso es, ahorita lo que estamos viendo es flotar la caca, yo lo que te diría, la caca está flotando, eso es, ahorita lo que estamos viendo es flotar la caca, por la caca, por la caca. Y tengan para que alivien sus rencores y sus penas. Xochitl Galvez publica su número de teléfono tras filtración, dijo he decidido no cambiarlo, dijo que decidió no cambiarlo como otras personas, como la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum o el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán. Al poco rato, Xochitl Galvez denunció que también se había filtrado su número de teléfono celular. La candidata presidencial de la coalición entre el PAN, PRI y PRD, Xochitl Galvez, denunció que su número telefónico fue filtrado por usuarios de redes sociales, pero aseveró que no lo cambiará y lo dio a conocer en un video. En su conferencia de prensa del día de hoy, lunes 26 de febrero de 2024, que ella misma denomina como conferencia de la verdad, Xochitl Galvez no disimuló. Los periodistas que asistieron a dicha conferencia fueron testigos de un claro montaje. Se pusieron de acuerdo su equipo y ella con anticipación para hacerla quedar bien. Lamentablemente, fue todo lo contrario. Tras filtración, Xochitl Galvez recibe llamadas durante su conferencia de la verdad. Según la candidata, sí ha habido amenazas fuertes, pero insistió que mantendrá su número de teléfono tras haber sido filtrado, al igual que el de Sheinbaum. Insultos y palabras de apoyo fueron expresados en llamadas telefónicas que recibió Xochitl Galvez durante su conferencia de la verdad. En la mañana de este lunes, ante la filtración de su número personal, según la candidata, hasta esa mañana, había recibido 18,343 mensajes y como otros 18,000 mensajes de texto a través del mensaje directo. Y señaló que casi le diría que un 95% son mensajes positivos, un 5% son mensajes de ese tipo negativos, dijo refiriéndose a la llamada con insultos. Y sí, ha habido amenazas fuertes, pero insistió que mantendrá su número de teléfono. En una de las llamadas, un individuo lanzó insultos contra Galvez. Después de colgar la llamada, la candidata sentenció. Esta es la consecuencia de que el presidente haya hecho pública la información. Les dejo el pedazo de video de la conferencia de la verdad de Xochitl Galvez de este lunes 26 de febrero de 2024. El momento exacto en el que fue balconeada, el momento en el que el montaje no salió como lo habían planeado, entró una llamada inesperada. Y le lanzó los siguientes piropos a la candidata Xochitl Galvez. Y bueno, yo he decidido hacer público mi teléfono. Es un poco complicado porque tengo... Ah, bueno, aquí está otra. Bueno. Bueno. Eres una perra, eres una zorra, perra, muerda, bastarda. Y el pan nunca va a ganar. Eres una perra. Y Alex es mejor presidente que tú. Te mando un beso. Casi les diría que un 95% son mensajes positivos. Un 5% son mensajes de ese tipo. Sí ha habido amenazas fuertes, pero bueno, he decidido mantener este número telefónico. En el momento llevo 18 mil 343 mensajes y como otras 18 mil mensajes de texto a través del mensaje directo. Este número seguirá vigente. Vamos a hacer un esfuerzo de contestarle a todos, hasta el que me dijo bonito. Y bueno, pues esa es la consecuencia de que el presidente haya hecho pública la información de este no sé quién sea, pero vamos a ver si tenemos. ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Cómo estás? Un apoyo, el apoyo de todos los mexicanos, tú lo tienes. Gracias. Estamos contigo, creemos en ti y sabemos que México va a prosperar contigo. ¿De dónde hablas? Desde Chicago, pero tengo mi INE y voy para allá para votar. Ah, gracias. Bye, bye. Bye, bye. La segunda, voy a citar a una panista también, a Mariana Gómez del Campo, que una vez dijo, al final la caca siempre flota. Es una cita. Le comento esto porque quiero preguntarle, ¿cuál es la diferencia cuando el dinero del crimen organizado entra en las campañas electorales? ¿Cuál es la diferencia entre esa y cuando el dinero del crimen de los delincuentes de cuello blanco? Hoy se habla en varios medios internacionales de presunto dinero del narco a las campañas de Andrés Manuel, pero también se habla de que los delincuentes de cuello blanco le están apoyando a usted. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos financiamientos? Pues que la caca está flotando, eso es… ahorita lo que estamos viendo es flotar la caca. Yo lo que te diría, aquí no hay un peso mal habido en esta campaña. ¿Y si el gobierno… ¿Qué va a flotar al final? Puede que esté flotando con los que pusieron los espectaculares de la señora Chema, no sabe quién los puso. Yo sí sé. ¿Usted sabe quién la apoya? Yo sí sé quién me apoya y mi apoyo es poco, es discreto, porque esa ha sido mi campaña. Mi campaña ha sido discreta. Pues sí, queridos amigos, esto es parte de lo que se vivió en la Conferencia de la Verdad de Xochitl Galvez de este lunes 26 de febrero. Xochitl Galvez presumía una gran cantidad de mensajes positivos y se llevó tremenda sorpresa. Como se encontraba en vivo, ya no pudo hacer nada, simplemente se aventó esa carcajada para disimular. Y culpó al presidente López Obrador, dando a entender de que seguramente esta llamada vino directamente de personal de presidencia. Hasta ahí vamos a dejar este video, queridos amigos. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y recuerda que tú y yo tenemos una cita en el siguiente video. Hasta la próxima. Y tengan para que alivien sus rencores y sus penas, a los que critican por criticar, nada, nada van a lograr.